Mi nombre es Jefferson Bejumea Adrianita Ávila Bueno, completamente muy contento, gracias a Dios por brindarnos la oportunidad primeramente Segundo, a todo el Comité Olímpico que siempre nos apoyó A Coldeportes, a la Federación Colombiana de Baile Deportivo Y nada, muy contento y orgulloso de los resultados La idea era oro y plata y lo tenemos para Colombia Nos preparamos durante mucho tiempo La canción que hicimos fue Dos Huellas de Celia Cruz También con un cover que arregló nuestro amigo Caliches Abogal Que se merece los créditos Y una preparación física, psicológica, mental, de todas las maneras Y obviamente con nuestro entrenador Florian Ávila Que fue la persona que siempre estuvo ahí para nosotros Mi papá El papá Adrianita Creo que sí, Colombia siempre arriba Nosotros, como dice Jefferson, Dios nos escogió para esto Para sacar adelante nuestra patria querida Nosotros teníamos un privilegio Y era que veníamos dos parejas representativas Y bueno, aquí tenemos oro y plata para Colombia nuevamente Bueno, primeramente las gracias para Dios Segundo, para toda nuestra familia Nuestro Club Deportivo Imperio Juvenil Que siempre está apoyándonos Nuestro entrenador Yo quiero darle gracias también al presidente del Comité Olímpico José Luis Don José Luis Echeverry Don José Luis Echeverry Porque gracias a él esto no sería posible Y a Dios, porque esto es para Dios siempre Gracias a todas las personas que nos apoyan Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video